La última vez que vean algunas de estas especies Estas son las mayúsculas Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones pero ya se ven cada vez menos Whatsapp es el reino de las minúsculas He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá Una S de las pocas que quedan por aquí La gente se las come Palabras como Entonces Vite Fuerte Vamos Etc Es una pena Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero Las H Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes Y de lo que menos queda Ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva La tilde Igual que algunas especies de pájaros La tilde casi que ya murió Y por último bajo el agua vemos a una solitaria comaquenada sin descanso evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies pero tú puedes hacer algo Escribe bien Cuesta poco pero dice mucho